Música Estamos muy contentos que por lo menos lo tengan en cuenta Veo que hay mucho trabajo en el hábitat, en las viviendas Están remodelando todo Y ahora gracias a Dios la gente está saliendo adelante Mejoras como la urbanización, la construcción de calles Una plaza para todos los vecinos Tenemos un poquito más atrás la construcción de un centro cultural Gracias a esto tenemos la cloaca, tenemos agua, tenemos luz y tenemos gas Entonces tenés todo Esto no existía en la olla Y ahora es un grupo Música